Y una chica te dice bueno vamos para aquí, vamos al oscurito Ay bien, ay si ya caché japonesa Que vi figuras mucho más baratas que en Japón Él tiene unas figuras que cuestan 2 millones de yenes Es con 20 mil dólares aproximadamente Señores, señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos mis hermanos a un video más del recreo Ya saben que aquí se trata de puro chachisme, chacotorreo Y conocer y aprender que eso es lo bueno de por acá Mis hermanos del día de hoy nos vamos hasta Japón Les voy a estar contando cosas interesantes, más bien yo no les voy a contar nada Todo nos lo va a contar mi amigo Francisco de Japan Geek Mi hermano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación Gracias por estar por acá, seas bienvenido mi amigo, muchísimas gracias Gracias, gracias, buenos días aquí Aquí en Japón ¿Qué hora es por allá? Mira, les voy a contar rápidamente Aquí en México son las 6 de la tarde, ¿allá qué hora tienes amigo? Son las 8 y 53 de la mañana A la bestia, ¿no? Y aparte aquí es 30 de noviembre, allá es... Acá ya estamos en diciembre ya A la bestia, o sea... Te puedo decir que ha pasado, si clasifica, quién clasifica, a la otra ronda Yo ya sabía, ya hace algunas horas yo ya sabía que México, su destino de México Ni me acuerdes amigo, mira traigo la playera de México Pero por dentro estoy llorando ahorita porque nos sacaron del mundial Qué pena, ¿no? Pero allá en Japón, ¿cómo se vive el mundial? Digo, antes de comenzar con todo esto, ¿cómo se vive el mundial en Japón? Como en cualquier país que empiezas ganando, ¿no? Empiezas ganando y todo el mundo se sube a la ola, pues, ¿no? Yo siempre confío en los muchachos, ¿no? Yo sabía que Japón iba a ganar el mundial Claro, así es, como en cualquier país, eso no cambia No es tan diferente como la gente piensa, ¿no? Japón y Sudamérica, Latam, ¿no? Hubo mucho hype porque el partido que gana contra Alemania O sea, esto es una cosa histórica Claro, sí Es decir, no es cualquiera que dijera, le ganó por allá, no sé, a Senegal Dices, ah, pero es Alemania De la manera como se le ganó, o sea, fue brutal Entonces aquí fue eco en todo Y sobre todo que muchos japoneses no entendían el logro O sea, la hazaña que habían hecho Porque no todos son futboleros No dimensionaban Claro, en la dimensión, ¿no? Y algunos me preguntaban, me decían Oye, ¿qué tan importante? Porque todo el mundo, me han llamado del extranjero Felicitándome Felicitándome por la victoria Y le digo, es que claro Oye, es que esto no va a pasar nunca más Gózalo, porque ¿Quién sabe cuándo se vuelve a repetir? Por ejemplo, el de México-Alemania Ah, claro Ese partido, pero es que ese partido México Yo pensaba, o sea, si México hubiera jugado así Campeón del mundo, ¿ah? Jugó muy bien Pero yo creo que fueron solamente para ganar ese partido Y allá ganamos, vámonos de regreso Pero a ver, amigo Para aquellos que no te conozcan Nos podrías decir rápidamente ¿Quién es Francisco de Japan Geek? ¿De dónde eres originario? Porque ya estamos en varios lados ¿A qué te dedicas? Bueno, me llamo Francisco Tengo este canal de YouTube En el que enseño Japón A través del anime A través de las figuras, ¿no? Que es una cosa que Yo buscando a lo mejor un hobby Para salir de la rutina Tan estresante de Tokio Porque yo vivo en Tokio En el mismo centro de Tokio Entonces es una urbe muy, muy grande Estamos hablando, pues, Tokio Nueva York, London Son, pues, el nivel de intensidad de trabajo De competencia es al top Es brutal Es brutal Entonces, si tú trabajas en lo que es negocios O intentando hacer negocios Si no estás al 100% todo el tiempo Es que te comen vivo Te comen los japoneses Sí, en todo Porque estamos, como te digo En una ciudad muy cosmopolita Entonces vienen de todas partes del mundo también Y todo O sea, hay mucha competencia Y llegó un momento en que mi esposa, ¿no? Me veía también muy estresado Muy tenso Y me decía, este No porque el trabajo sea difícil Es más que nada por la intensidad, ¿no? Sí, claro Te exige demasiado Claro, entonces me decía ¿Por qué no te consigues un hobby? Ándate a fútbol Porque a mí me gusta mucho el deporte Pero, decía, este Bueno, puede ser, ¿no? Y así una cosa se juntó con el tema De que Japón se volvió como un destino turístico La gente comenzaba a venir en cantidad Amigos venían Y me decían Oye, tú, ¿estás en Japón? Vamos, que quiero ir a ver Etcétera Entonces Yo no sabía hasta ese momento Estamos hablando de 2016 2017 Que comenzó a llegar la gente en cantidad Y en el 2018 Hasta ese tiempo Yo no sabía que el anime era tan importante en el mundo No me digas Pero voy a ser bastante sincero ¿Por qué no? Porque yo veía a los caballeros zodiaco Cuando era un niño No, cuando éramos chavitos Ajá Entonces Cuando yo En más o menos Ya mayor Veo Los camas, ¿no? El lienzo perdido La saga de Hades Entonces ahí como decía Mira, seguía Yo pensaba Pues que estaba Acabado eso Y cuando llega la gente Amigos de mi edad Más o menos, ¿no? De otros países Me decían Vamos, acompáñame a Kijabara Y para los que no conozcan A Kijabara es O era siempre conocido Fue siempre conocido Como la ciudad de los electrónicos Antes de la ciudad del anime Ok Entonces Yo recuerdo Ah, pues yo decía ¿Querrán ir a Kijabara Comprarse la última cámara? Alguna Alguna cosa de estas Pero llego Y me doy cuenta Pues que era Que era totalmente diferente Claro Era un mundo pues Tipo Disneylandia De animes Y todo Y justo en esa época Comienzan a salir muchos canales De coleccionismo Incluido este Rodrigo, ¿no? De Mad Hunter Ok Yo lo comienzo a seguir Y me gustó mucho Porque decía Oye, esto puede ser Un juego interesante Me gustaría comenzar Entonces Así Una que otra cosa Se juntó Los planetas Para yo comenzar A coleccionar Y así comenzó El canal también Porque como Habían tantas tiendas Es como Hay tantas y tantas Tiendas hermano Sí, sí He visto en tus videos Que es imposible O sea, tú te vas De una tienda a otra Y el precio puede cambiar Y yo Como tengo una memoria Malísima Agarraba Mi 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 cámara Mi teléfono Para ir grabando De una tienda a otra Para comparar los precios Porque si no Me iba a olvidar Entonces un día Decí ponerlo todo junto Y subirlo, ¿no? Y así pues comenzó Yo te conocí por esto Yo te conocí por el anime Te conocí por todo esto Tú eres de Perú Y me comentabas Que habías estado En varios países ¿Me podrías contar rápidamente A qué hora Los cuantos años sales de Perú En qué parte de Perú vivías ¿En qué países has estado Y por qué terminas en Japón? Por motivos familiares Yo termino en Japón Yo soy Yo llego Casi un niño En Japón, ¿no? Y me quedé Me quedé aquí Pero ya en la adolescencia Ya tenía ese bicho De salirme de Japón Porque decían No, quiero ir a otro lugar Etcétera, etcétera Entonces Quería irme a Europa Un momento a Europa Y una cosa ¿Cómo es, no? Porque inconscientemente Cuando tú vas buscando algo La vida te va poniendo Cositas para que lo alcance Tuve la suerte De encontrar un trabajo Que justo necesitaba Que yo viajara al extranjero Esa fue mi primera experiencia ¿No? En Europa Laboralmente Y después Este Me mandaron para Para Asia Todo Asia Lo que es Macao Filipinas China Singapur No, todo por trabajo Y después Una vez que salgo de Japón Ya no regreso Hasta el 2016 En el 2016 Una compañía Con la que yo trabajaba Antes En Japón Me dice Oye, ¿por qué no te regresas A Japón? Que la gente Está Están viniendo mucho aquí Es un destino turístico Ya no es tan cerrado Como antes Y necesitamos Tu ayuda Entonces yo tenía Un proyecto en Singapur Lo dejé Para regresar a Japón Y desde ahí Ya me quedé ¿No? Pero más que nada Ha sido por temas Este Laboral Digo, si se puede saber Pero ¿A qué te dedicas? ¿O en qué trabajas? Bueno, yo trabajo Como director De una compañía Que hace clubes Que hace restaurantes Que hace bares Es muy complicado De explicar Porque el entretenimiento Que a lo mejor Hay aquí en Asia Es un poquito diferente Al que hay en Latinoamérica En Occidente, ok Sí, entonces por ejemplo Yo a veces He hecho proyectos En que tengo que hacer Un local De dos mil metros cuadrados O quinientos metros cuadrados Planificar toda la estrategia O sea, hacer todo El project manager Hacerlo desde ceros Ok Y eso incluye también Bailarinas Artistas Entonces a veces Entonces a veces Pues yo En mi vida Personal A veces Hay gente Que me conoce Y es muy difícil Explicar Porque cada vez Que alguien De nuestros países Ve un local Así Piensan que es Un burdel Sí, 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 sí Pero no lo es No lo es Porque el entretenimiento Es totalmente diferente Aquí en Asia La gente paga Simplemente por ver Por sentarse Incluso hasta por conversar Nada más con alguien Es una cosa Totalmente diferente Como yo tengo en eso Casi veinte Casi veinte años Haciendo esto Ya hace muchos años Intenté dejar de explicarlo Porque es imposible O sea, la gente No lo entendemos Porque no lo hemos vivido Este trabajo No es para todos Hay muchos prejuicios En la noche Sí, claro Sobre todo los chicos latinos Que trabajan por aquí Yo le digo No importa lo que tú digas Tu familia Tus amigos Van a pensar Que eres un chulo Que eres un cafitro Y así que Deja de intentar Este Caerle bien a todos Sí, sí, sí Que te revalen Yo le he pasado Cuando era jovencito Al principio Porque claro Como nosotros vivíamos en Japón Pero yo no vivía En la comunidad peruana Yo no vivía Yo vivía Me iba siempre a Tokio A Yokohama A la comunidad peruana O sea, tú viviste Entre la comunidad japonesa Sí, sí No, no Nunca me sentí Que había un crecimiento Económico O había un crecimiento Como persona Estando solamente En la comunidad peruana En Japón Te respeto A que mucha gente Se haya quedado ahí He hecho negocio He hecho trabajo He hecho vida Pero no era para mí Entonces Pero mi mami Sí se quedó ahí Sí se quedó ahí Entonces Cuando yo trabajaba Y hacía los proyectos Y esto Entonces Tuve suerte De ganar dinero Y como cualquier persona Pues yo toma fotos Haciendo su trabajo A veces me vayan con chicas Claro Y había Cuando era joven Cuando era mucho más joven Y este Y este Claro Mi mamá No era bullying Pero sí Escuchaba que Las amigas O sea Que tenían Ay no Que seguro el hijo De tal Es un tal O sea ¿No? Entonces Llegó un momento Que a mí sí Me molestaba No por mí Sino por mi madre Claro 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 Pero eso fue Cuando era muy joven Cuando ya tenía Unos cuatro O cinco años En el negocio Después ya Me dije Es imposible Es que no se puede Explicar a la gente Tú dedícate a hacer Lo que te gusta hacer A vivir Y ya Oye pero Hablando de esto Me da mucha curiosidad Y más tú Yo creo que me puedes Resolver la duda Las cosas más diferentes Que tú dices Es que eso Si es completamente Otro mundo Bueno Hay dos puntos de vista Que son el del turista Y la persona Que viene a vivir aquí ¿No? O sea El del turista Obviamente pues Es una sensación De wow ¿No? De impresionante De que todo Es muy bonito De que todo está Muy ordenado Que todo está Muy limpio ¿No? Que la gente Es muy amable Muy servicial Que todo está Todo bien Que todo funciona ¿No? Que la escalera eléctrica Está como maquinita Como reloj suizo Todo Que la escalera eléctrica Funcione Que el teléfono público Que funcione O sea Que todo funcione Que el tren llegue a la hora Que la máquina De boletos funcione Que las máquinas De Coca-Cola funcione Eso yo creo que es una De las cosas Que Que impresiona ¿No? También Este La comida Es muy rica Claro Pero No todo el mundo Lo puede apreciar bien Porque es difícil De ordenar en japonés Entonces yo creo Que eso sería Lo primero Que te Que te impresiona Cuando ya comienzas A trabajar O vienes ya a trabajar A vivir Y eso es otra cosa Porque ya es un tema Un poco Muy muy complicado Oye Oye pero Pero cuáles serían Algunas de las cosas Muy Muy japonesas Yo he visto En tus videos Por ejemplo Te comentaba ahorita Que estábamos Este Hablando previo Una vez ibas así Caminando Miren Este amigo Aquí está tal figura Esta tienda Miren aquí están Las lolis O no sé como les digan En japonés Y bien O sea Ese tipo de cositas Que si son muy japonesas Como cuáles serían Bueno yo creo que Eso es Claro Es muy japonés Ver caminar por Akihabar Y encontrarte con todas Las chicas Así vestidas De sirvienta Que es un poquito La fantasía Que todo el mundo Pero yo tengo una duda Porque vi una de esas Es una cafetería Y las chicas Como las que sirven El café Están afuera Vestidas como de De anime Invitan a los chavos A pasar Pero o sea Que hacen en el café Nada más Pasa a tomar un café Y ya Simplemente tomar café Y comer Y nada más Es que ese es el entretenimiento O sea Por eso es que Como te digo Yo por ejemplo También hago este tipo De proyectos Entonces la gente Piensa pues que pasará No pasa nada No pasa No pasa nada Simplemente es la forma De atraer al cliente Y esa es el gran Seguramente una de las razones Por las que en muchos locales No dejan entrar extranjeros Porque hay ese mito De que el japonés Es racista Y esto Que no es tanto así O sea Es racismo en todas partes Claro Pero el tema de la comunicación Es muy complicada Imagínate que yo voy Con una expectativa De que una chica Yo vengo de Latinoamérica Nunca he visto Ese tipo de entretenimiento Tú vas a querer Siéntate acá mija No solamente en Latinoamérica También en Europa Francia Italia Que son los países Más o menos Más latinos En Estados Unidos Más o menos Que ya se sabe Lo que es la diferencia Entre un entretenimiento Y un esto En Inglaterra también En los países anglosajones Australia Ya lo tienen más o menos Entendido Pero en países latinos Italia, Francia España, España Entonces Es más complicado Latinoamérica Entonces van Y una chica te dice Bueno vamos para aquí Vamos al oscurito Tú Ah ya pues Ay bien Ay sí Ya caché japonesa Claro Entonces llegas ahí Y dices Oye ¿Qué es esto? Y incluso también En un local En un local de hostes Tú pagas por horas Solamente para conversar Para tomar Y ya está O sea Y a lo mejor Te dices ¿Y qué? Y esto A mí me ha pasado Cuando han venido Gente Es compañero Y la gente Me dice Oye Estas bailarinas ¿Cuánto para sacarlas? Y sobre Muchos indios árabes También que vienen Me han dicho Y ya estoy acostumbrado A la respuesta Le digo No Nada que está Esto no es así Pero La que agarra Ya le bajo Un internet Del internet Una página Le digo Si quieres Esto Búscala aquí Ya está Búscala aquí Porque nosotros No nos metemos En eso Pero ya Ya sé que hay gente Que lo va a preguntar Y esa es la diferencia Que es simplemente Entretenimiento Y vas Y te tomas fotos Y platicas Y ya está Nada más Eso es lo que hay Sí Es que es un tabú Que se tiene mucho De este lado Porque uno piensa Que ah Pero no No es así Y algo que tocaste Muy interesante Yo había visto un video De no sé si conozcas A Luisito Comunica Pero una vez fue a Corea Y decía eso Es que no me dejan pasar Y que esto Y que lo otro Es por eso entonces Supongo que es por eso De que No, no Eso es Yo creo que es otra cosa Es más Yo no sé si él fue solo Creo que iba con su novia Iba con su novia Pues yo dudo mucho Que los coreanos La hayan dejado entrar A la novia Dudo mucho Y no que sea por extranjero Porque yo también Estaba en Corea Muchas veces Pero puede ser Yo no he estado ahí A lo mejor Había sido una fiesta privada No lo sé No lo sé Pero en cualquier discoteca Del mundo Si tú eres una Una chica guapísima O sea La vas a dejar entrar O sea La vas a dejar entrar Obvio Pero eso como te digo Yo no sé No he estado ahí He estado muchas veces En Corea Yo soy extranjero Pero a lo mejor Porque me veo un poquito asiático Pero yo he estado En Corea He estado con chicas extranjeras Que he ido a las discotecas Los locales Y nunca he tenido problemas Es más Por ejemplo Mira Te comento algo muy chiquito Estaba Yo estoy haciendo Creé un estudio De grabación Y donde también estoy poniendo Mis cosas de trabajo En Akihabara Más cerquita de la Meca Que para allá vamos ahorita Ok Tuve que buscar varios locales Porque no te alquilan Así nomás No para extranjeros Y este El japonés Que el de la inmobiliaria Yo había visto Dos locales Que me gustaban Y se demoraba mucho En responderme Y yo le digo Este Porque no pasa nada Y me dice No lo que pasa Es que el dueño No quiere extranjeros Y yo le digo Brother Pero no pasa nada O sea Dímelo Yo no me voy a sentir Para nada ofendido Yo tampoco Le alquilaría extranjeros Claro 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 Porque si algo pasa Se va Y me deja Toda su basura Donde lo busco La parte del anime Que tan importante es en Japón Es muy importante Para Pero bueno A ver Son 100 millones de personas Aquí en Japón Entonces Es un porcentaje Gente importante Pero no todo el mundo Conoce anime O sea Hay gente Pues que no le interesa Hay gente que no le interesa O sea Sabes porque lo ve en la sopa Hasta en la sopa ¿No? Vas al conmini store Vas a la tienda Vas al departamento comercial Y tienes un póster ahí De De Kimetsu no Yaiba De Demon Slayer Tienes un póster de Naruto De Dragon Ball La película de Dragon Ball En la estación de Shibuya O sea Está en todos lados Pero eso no quiere decir Que a la gente Todo el mundo le interese O sea Es como un estereotipo Por ejemplo Los mexicanos Que todos con sombrero Todos con su tequila Es algo parecido O sea Si es algo que si existe Por ejemplo los tacos Si la gran mayoría Consumen tacos Pero no significa Que todo el mundo Sea fan de los tacos Lo mismo pasa con el anime En Japón entonces Pero es normal O sea Es lógico que la gente Piensa así O sea No se ha hecho nada No se ha trabajado En mostrarlo Claro Y fíjate que yo creo Que tampoco es algo malo Tampoco es Yo creo que Yo creo que tampoco El hecho de que Japón Sea el referente En el anime Y el número uno En todo esto De que vamos a hablar ahorita Yo considero Que no es algo malo Al contrario Creo que es algo Muy bueno ¿Sabes? Porque pues muchos De nosotros crecimos con eso Que Dragon Ball Caballeros del Zodiaco Y marcó un antes Y un después ¿Me podrías contar un poco Sobre Akejabara? ¿Cómo es? ¿Es una ciudad? ¿Es un pueblito? ¿Es una calle? Es un distrito Es un distrito Le podría decir Que es un distrito Que tiene pues Una cantidad enorme De tiendas Están las tiendas Más importantes En Akejabara ¿No? Hay tres lugares Ahora Se podría decir Tres hubs En Tokio De lo que es Las ventas de figuras Que es Akejabara Que es Nakano Broadway Y también Ikebukuro ¿No? Entonces Esas tres lugares Serían pues ¿No? Pero Akejabara Es la capital ¿No? Del anime Lo que es el vintage La figura vintage En Nakano Broadway Tal vez Porque Así más o menos Ya casi no hay nada Se lo han hecho todo Y en Akejabara Pues hay edificios Cada piso es una tienda Cada piso es un local De figuras O cada piso es un local Donde venden Juegos Videojuegos Consolas retro Chatarra O sea Tarjetas de Pokémon De Toto Cada 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 Tienda es una cosa Es imposible Terminarlo en un solo día Ni en dos días Estás todo el tiempo ahí Y Hay muchas tiendas Seguramente el 70 O el 60% De las tiendas Son tiendas de compra y venta O sea La gente va a vender Sus figuras Y ellos las revenden ¿No? Que ese es Ese es el negocio En Akejabara ¿No? Y a las 9 Así 10 Ya tú ves la gente En fila Con sus maletas Y bolsas Para vender a la tienda No manches Pero ya estamos hablando De una En escala industrial O sea Aquí yo Estoy viendo O sea Hay gente que Por ejemplo En acá ¿No? Tienen secciones Pisos Donde la gente Hace fila y fila Y ya tienen líneas Tipo como fábrica ¿No? Como una fábrica Líneas La bestia Donde la gente Va viniendo Y van comprando 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 La tienda va comprando ¿No? Y este Les van pagando Y después Lo rehúsan Y lo mandan A ¿Cómo se llama? A venta al público Y es a nivel industrial ya O sea No es como que Aquí en México Que está la friki plaza Y te vas Hay unos 2 3 chavitos No, no, no O sea Ya No, aquí son Todos los días Hay cambio de mercadería Todos los días Todos los días O sea No, no acaba Nunca acaba Porque es tanta gente Que son Como te digo Son 100 millones de personas Aquí en Japón Y estamos en Asia Y Asia se ha vuelto Pues el principal consumidor Ahora del mundo Y hay gente De los países nuevos Como Indonesia Malasia Vietnam Taiwán Filipinas Todas esta gente Son países que están surgiendo Y que tienen poder adquisitivo Y quieren comprar cosas de Japón también Y no Ya no te cuento China Porque ya eso es otro Claro Pero oye Pero hay mucha diferencia Entre las piezas chinas Te cuento Porque yo por ejemplo A mí sí me gusta Yo tengo humildemente Mis 3 piezas acá atrás Vaya Nada comparado con lo que tú tienes por allá Yo la verdad es que me he dado cuenta Que Japón en ese aspecto Al menos de Bandai Nation Y todo eso Yo creo que Japón es la capital O sea No es China Es Japón Aquí por ejemplo Una pieza japonesa Vale más que una China Es que el tema ya Desde que O sea La globalización Ha cambiado todo Ahora las fábricas Todas están en China O sea Ya no las hacen en Japón Ya no hay el orgullo De decir Merin Japán Ya no Ya solamente Lo que les importa A las grandes corporaciones Es el margen de utilidad Ya no interesa el tema ¿No? Ahora Claro Es diferente Que tú compres Una figura Que sea A lo mejor es producida en China Pero es Bandai A que sea una figura Producida en China Y que sea De marca X Por ahí Pero Te voy a hacer Yo he hecho algunas comparaciones Y yo he estado en China Yo he estado en China Yo he estado en las fábricas En China No de juguetes Pero en fábricas De otras cosas Y sé cómo funciona Y yo te digo Es que esta Están usando los mismos moldes Que usan Bandai O sea Seguramente se los llevan Y algunas cosas Lo hacen así Un poco más baratas Es lo mismo O sea Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Claro que la calidad Porque ¿Por qué te cuestan tan baratas? Porque no tienes Esos mismos Detalles de calidad De costos De De Control de calidad Porque a veces Bandai también Falla mucho Por ahí tengo unos De Essays Nation Y mira te los enseño Esos por ejemplo Son los de Essays Nation Los de Y esos también A pesar de que están caros También traen sus detalles O sea De repente las articulaciones No se le mueven De repente se mueve feo O sea También trae sus detalles Y salen caros Sí Sí Entonces siempre va a haber Un debate Porque hay gente que dice Este No Mejor compro pirata Porque Bandai Lo está haciendo mal Etcétera Y hay gente pues que No Que dice Bueno a mí me gusta más Comprar el original Porque eventualmente A lo mejor Me va a salir mejor Entonces cada uno Es libre de No podría entrar En un debate Porque cada uno También depende del billete Hay gente que también Tiene dinero Y sin embargo No quiere comprar Pieces de Bandai Prefiere comprar Una escultura Oh no Sí Entonces Hay muchos niveles ¿No? Pero todo al final Se hace ahora Todo en China O sea El 90% De las cosas Se hacen en China Lo que es colectivo Sí pues estos que te enseñé Son hechos en China O sea yo me acuerdo Cuando tú y yo Tal vez teníamos nuestros juguetes Eran en Japón O sea atrás Y todo decía Made in Japan Ahorita ya no Ya todo es chino Ahora lo que están abriendo Es Vietnam Fábricas en Vietnam Fábricas en Tailandia Porque cada vez Se está haciendo más barato ahí Los japoneses Tienen más presencia En Vietnam Ahora que Justo hace dos años Antes del corona Estuve yo en Vietnam Y ya veía Firmas japonesas ahí Estuve con Hablando con japoneses Que son este Venden a departamentos Para japoneses Entonces hay una presencia Bastante importante Ya de japoneses En Vietnam Fábricas Y también Bandai Tiene su fábrica ahí Eso también ha hecho Que a lo mejor El control de calidad Ha fallado en algunas cosas Y en fin O sea es interminable Hablar eso Pero por ejemplo Regresando a China Lo que ellos hacen Lo que Bandai hace Como todas las fábricas grandes No es que tengan una fábrica Donde hacen todas las figuras Tienen una fábrica grande Donde ensamblan Donde ensamblan Todas las partes Que vienen de fábricas chiquitas Entonces por ejemplo Hay una fábrica Que solamente se encarga De hacer el plástico Hay otra fábrica Que solamente se encarga De hacer el metal Hay otra fábrica Que solamente se encarga De hacer los cartones Entonces todo eso Lo mandan Como una ensambladora Automotriz Exactamente Esto ya funciona así ¿Por qué? Porque esa fábrica Que te mandan Las piecitas de metal Ellos también hacen metal Para otras cosas Que pueden ser Electrónicos Etcétera Entonces ya tienen Las máquinas Las prensas Las fundidoras Tienen todo Para lo que es metal El próximo más barato El plástico igual El plástico ellos tienen Para hacer plástico Para cosas de Bandai Para cosas de VanPresto Para cosas de A lo mejor De alguna impresora Para Sony Porque ya tienen Las inyectoras de plástico O sea Tienen todo eso Entonces Bandai Solamente hace una fábrica Grande para poder Ponerle su etiqueta Y vámonos Y de ahí lo mandan Pues obviamente A Japón Claro Lo que Japón hace Es la planificación El diseño Etcétera Eso es lo que tengo entendido No estoy muy metido Es como Apple Como Apple O sea Apple Es la marca de California De Estados Unidos Pero se ensambla en China Y después te lo regresan Y ya Todo distribuyes Tuve la suerte De conocer al presidente De Bandai China No manches Y claro Ellos vinieron con Todos los dueños De las fábricas chiquitas Algunas tienen En Macao Incluso Fábricas chiquitas Otros Tienen en Shenzhen En Guangzhou Entonces Tienen varias cosas Así Ellos son los que Mandan a Bandai Y a Bandai ¿Cuáles crees que sean Las marcas más Reconocidas Más buscadas Por el coleccionista promedio? Aquí en Japón Es Bandai O sea es el monopolio Prácticamente Tiene Todo Bandai Es el número uno Es el número uno Bandai Y lo demás Es que yo también No soy tan Conocedor Porque yo más que nada Esto lo hice para Para desestresarte Que me decías No soy un coleccionista De nivel experto Se podría decir Yo soy Yo me considero De los coleccionistas De moda Ya somos dos Chócalas amigo Sí Me gusta algo Lo compro No soy de los De los que Ah es que esta pieza No trae esta cosita Porque es No 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 Sí sí No no Me gusta Porque me gusta Me desestresa También hay una Un desestrés A la hora de saber Que puedes comprar algo Porque eso es lo que A veces la gente No entiende O sea tú Tú lo compras Porque lo puedes comprar O sea el problema Ahora es que Como hay tanta información Como hay tantos Estímulos de compra y venta A veces la gente Se estresa Se estresa Se estresa Claro se estresa Porque dice No puede comprar todo Si estamos en una sociedad Consumista En la cual Sí si no Ya somos consumistas Al máximo poder O sea Japón Por ejemplo Si tú estás en Japón En cada esquina Vas a estar gastando algo O sea vas Vas caminando Porque así es el sistema Así te lo ponen Es como un parque De diversiones Tokio Que en todos lados Vas gastando algo Que hay una maquinita aquí Que hay un gachapón aquí Que hay una tienda aquí Que hay un esto acá O sea si tú ya eventualmente La gente va a ser como En el Amazon Pay Que vas a tener un sensor Ya con tu tarjeta de crédito Instalada Y vas a ir caminando Y te van a ir cargando Pa, 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 pa Oye pero veo que tú tienes Atrás una colección grande De figuras En poco tiempo Pero ¿Cuáles son algunas De las piezas Para ti más Más importantes Más interesantes Algunas de las que tú puedas decir Mira es que tienes que ver Esta pieza Bueno Justo ahorita estoy En cambio Pero si yo tuviera que elegir Seguramente una de mis piezas Porque a veces yo digo Este Me Esto lo voy a tener Hasta que Hasta que lo pueda tener Va a llegar un momento Que a lo mejor Pucha ya Económicamente Me termina el canal O no No sé por qué A mí Yo tengo 40 Voy a cumplir 43 años El otro año Y me he dado cuenta De que todo va por ciclo Entonces Llegará un momento Que seguramente El canal El YouTube Pues pasará A la historia Como todo Y este Y a lo mejor Voy a tener que vender Todo eso Bien sabe Pero si Yo tuviera que No soy apegado A las cosas Eso está muy bien Eso está muy bien Entiérreme con mi figura Que hay gente que lo haría Yo se conozco mucho Claro No, no, no Seguramente Y muchos de los que están Viendo este video Te puedo apostar Que los comentarios Nos van a poner Que sí son de hueso colorado Nosotros somos emergentes Como tú dices Pero yo conozco personas Que aquí en México Que digo Va comenzando apenas El fervor No estamos al nivel de Japón A suma Yo sí he conocido Y he visto Chavitos y chavos Que sí son de hueso colorado O sea, sí se saben Todo, todo, todo Una pieza que tú dijeras Mira, esta pieza O estas piezas Me encanta Por esto, por esto Una de las piezas Que yo no vendería O sea, que vendría O sería la última Que yo venda De mi colección Es esto Que no sé si lo Creo que No sé si lo llegarás A reconocer Ah, sí lo vi Pero no Ya no me Estos son los gatos samurai Ok, 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 ok Los gatos samurai Estas son figuritas Que a lo mejor El fan de anime Las conocerá Y son muy difíciles De conseguir Al día de hoy Y me llevan A un momento De mi niñez Que me causa Mucha ternura Entonces Esto de aquí Por ejemplo Son cosas que sí No tanto La figura de 24K Y algo Que eso está bien Está bonito Yo tengo una duda amigo ¿Realmente está bañada En oro de 24 kilates? Sí, pero está enchapada Nada más O sea, no vayan a pensar Que es oro macizo No es de puro oro Pero digo Sí está enchapada En oro Sí, sí Y por ejemplo Estas de aquí Son muy bonitas Para mí es de lo mejor Que ha sacado Y el brillo Incluso Tiene otro brillo Por ejemplo Ese tipo de figuras Sí son muy bonitas Son muy coleccionables Pero Creo que cada uno Vive el coleccionismo De una manera diferente Yo soy de los que Me colecciono Lo que me gusta Ahora Por el canal También tengo que comprar Varias cosas Para enseñar a la gente Sí, claro Esa es otra cosa Y como el canal Ha ido creciendo Y cada vez hay gente Que está más entusiasmada Y quiere ver más cosas No, ya vas para los 200 mil Amigo Ya vas para los 200 mil Ha sido complicado No ha sido tan fácil Ya ha tenido picos ¿No? De momentos que sube Momentos que se estanca Momentos que sube El canal ha hecho Que no pueda disfrutar Tanto Las figuras Como antes Porque ahora Hay tanto Y tanto Tanto Que estoy enseñando Que a veces No tengo tiempo Para yo sentarme Y ver Apreciar Pero Ese es seguramente Lo negativo Pero lo positivo Es que he podido Conocer mucha gente Hemos Este Hemos hecho una tienda Donde podemos vender cosas A todo el mundo Por si acaso Se puede hacer mi chat No, aprovechando Aprovechando Cuéntales de tu tienda Porque está en todos lados Cuéntales de tu tienda Donde pueden comprar Y todo Si, tengo una tienda Que se llama AnimeJapanGift.com Y este Bueno, ahí la gente Puede comprar Mi tienda Yo no tengo nada Todo es Es una tienda de afiliados Donde van varias tiendas O sea Yo prácticamente Le doy acceso a todo el mundo A diferentes tiendas Que están aquí Es como dropshipping Entonces Si, una cosa así Pero le pongo el porcentaje Que es 30% siempre de todo Y que ahí incluye ya Los costos de Como se llama De De cambio De Perdón De 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 tarjeta de crédito Paypal Y eso ya lo asumen Dentro de ahí Las impuestas Etcétera Y el envío Esa parte Pero Es un poquito Seguramente más caro En algunas cosas O mucho más caro En algunas cosas Que una tienda normal Pero es porque Yo no soy Una tienda Yo no soy mayorista Entonces Todo lo que se genera Todo lo que se genera Se hace para Invertirlo en el canal Y hemos logrado Tener una oficina Ahora Un estudio Mismo en Akihabara Que seguramente Y me atrevería A decir Que somos El único Los únicos creadores De contenido Que tenemos Un estudio de grabación En pleno Akihabara O sea Somos el primero Y el único Porque no No hay otro O sea No hay que se dedique A lo que es Anime o videojuegos Lo que sea que tenga En el corazón De la meca Del coleccionismo Del anime No Entonces Yo quiero que Me gustaría Eventualmente Que sea un punto De encuentro Para todo el coleccionista Que venga Aquí a Akihabara Porque todos van a tener Que pasar por Akihabara Que te vayan a visitar A la tienda Y al estudio de grabación Y todo Claro Que puedan entrar Que puedan visitar ¿No? Además hacemos sorteos Hemos sorteado ya casi Dos mil dólares En premios solamente En lo que va del año Vi que por ahí Regalabas figuras Vi que regalabas figuras Sí, sí, sí Obviamente Más que nada Es un intercambio Porque sabes Que no hay nada regalado Necesitamos suscripciones Necesitamos likes Comentarios Sí, vayan a seguirlo Porque si vienes Que pasa algo muy interesante Y si tienes razón amigo O sea De repente Uno como consumidor De cierto contenido Pues evidentemente Quieres ver Ay, ahora ya había Géminis Ya había Sagitario Ya había tal Ahora quiero ver a Shaka Bueno, sí Pero cada una ¿Cuánto cuesta cada una De las que me enseñaste De 24K? Al día de hoy Puede estar entre De segunda Entre 350 dólares 300, 350 dólares Nueva puede estar llegando A los 400 dólares Porque ese también Es otra cosa Bastante importante Que la gente piensa Que porque uno está en Japón Las cosas son más baratas Y eso no es así A veces cosas que hay Mucho más baratas En el extranjero Yo tuve un video Yo tuve un video en España Que me fui a España Y hicimos el Barcelona Y fui a las tiendas A todas las tiendas A las más grandes tiendas De Barcelona Y ahí yo te puedo decir Que vi figuras Mucho más baratas Que en Japón Y yo le dije Le enseñé a la gente Porque cuando O sea Una particularidad De mi canal Es que yo enseño Los precios Exacto Exacto Yo a mi me gustó Mucho eso Yo la verdad Vi uno de tus videos Que cuando ibas buscando A lo Fuco Pero me gustó mucho Que hacías eso O sea Tú ibas Miren Ya fuimos a esta tienda Ya nos fuimos Ya me lo ganaron Y ahora vamos para acá Entonces es algo bonito Porque tú te sientes En Japón Como si tú estuvieras Comprando Y es algo muy padre Entonces estaba más barata En España En algunas cosas Como te digo No en todo Claro En algunas cosas Si están más baratas Otro mito Se podría decir Es que hay Bueno Hay ediciones para Europa Ediciones para Latinoamérica Ediciones para Japón Pero todo sale De la misma fábrica O sea Al final del día Todo sale de la misma fábrica Por ejemplo Te digo Seguramente para los coleccionistas Que están viendo Hay una figura Que se llama Camus de Acuario Que es el maestro de cristal Que es Hay una figura Que es la micro DX Una línea Que es la versión Sapuri O sapurista Que es la versión Este La de Ades La de Ades La morada La moradita La moradita Ese de aquí en Japón Puede llegar a costar Hasta los 600 dólares Ahora a mí me han dicho A mí me han dicho Porque hasta ahorita Nadie me ha dado un link Para poder comprobarlo Así de aquí Cómpralo Ajá Claro Porque al final del día Videito manda Yo siempre digo Videito manda Yo les enseño Lo que está ahí en las tiendas Yo no me invento nada Ese es el precio Y hay gente No pero que aquí Yo lo consigo más barato Tío No que aquí voy al costado Compro dos tacos Y me regalan uno Tú sabes Los comentarios No si esos aquí Los regalan en el cambio Aquí te los En el cine En el cineplex Me dicen Me dan con mi tachito Me digo Perfecto Dejen el link Dejen el link Para que la gente Que está buscando Lo compre Claro O sea ni siquiera Lo voy a comprar Yo no lo voy a comprar Porque yo ya lo tengo Pero para la gente Que está buscando Lo compre Obviamente nunca nadie Deja el link Sí claro Entonces la cosa es que Yo he escuchado Y ya no de una persona Sino de varias personas Que son confiables Que en Europa La edición de Europa Se puede conseguir En 200 euros Entonces Es posible conseguir Sí Entonces yo lo que pongo En la tienda Es el precio promedio De lo primero Que sale En otra tienda Por ejemplo Alguien compra El Ofiuco A 100 mil yenes Supongamos Entonces el sistema De la tienda Es Coge La siguiente pieza Disponible En la siguiente tienda Automáticamente Claro Si la otra tienda Lo tiene en 200 mil Va a aparecer en 200 mil 200 mil más el porcentaje Y por ejemplo Si ahí se vendió Agarra la siguiente Que esté disponible Y si la siguiente Que esté disponible Está en 50 mil Va a aparecer en En 50 Sí O sea ya hay Oferta demanda Oferta demanda Conforme vayan pidiendo Entonces a veces es así Por ejemplo Hace poco Para los coleccionistas El Cancer Revival Se anunció En el evento De Tamash El primer día Que salió A la venta Llegó a costar 28 mil yenes Que es casi 250 dólares El primer día Entonces en la tienda Apareció como 29 mil 30 mil Pero no recuerdo muy bien Y entonces yo vi Porque ya lo tenía El producto hecho Y jaló Jaló El precio De otra tienda Y estaba casi En 30 mil Y dije Madre mía 30 mil Es que nadie lo va a comprar Y después Al día siguiente Se metió una bajada Pero de 8 mil Y en ese Así No manches Entonces Pero había Había gente Que ya había comprado Entonces Yo decía Es que yo no Yo no puedo controlar Y eso Porque ese pedido Ya está hecho A esa tienda O sea No me llega El esto Si no es como Que tú controle Los precios De eso Tú vas jalando Conforme Claro Yo voy jalando Lo que vaya apareciendo Claro Y si lo quieres Pues ya Esto es tu responsabilidad Pero Hay momentos En que Por ahí Alguna tienda Se le ocurre Subir Al precio De nada Y hay que estar atento Por eso Es como Hay que estar atento Es una mafia Muy fuerte ¿Verdad? Si lo bueno de mi tienda Es que todo el tiempo Está subiendo Todo el tiempo Está cambiando Todo el tiempo Está cambiando Entonces uno puede Uno puede ir Estar todo el tiempo Hay que estar viendo Costeándole Costeando precios Y viendo Viendo Porque al final Hay gente que no le importa El precio Porque dice Pues esto me gusta Esto me gusta Y yo lo quiero Yo lo pago Y también yo soy muy pro De promover eso Porque ya basta Con el tema De que Porque lo has buscado Porque lo has buscado Lo has encontrado más barato Debe ser la hazaña del siglo No La hazaña es Encontrar lo que tú puedas conseguir Claro Y haber Trabajado tanto en tu vida Para poder darte el lujo De comprarte lo que tú quieras Eso es una hazaña Porque es un lujo Realmente el coleccionismo Es un lujo Claro O sea Ambos tienen que ser reconocidos Es el que se gasta el tiempo Y la paciencia Para buscar lo más barato Y el que ha trabajado siempre Y tiene Y ha trabajado Para comprarse Y gastarse lo que Lo que Pagar lo que Lo que le pidan Sí Porque últimamente Como que se demonizó En su momento Al que compraba muy caro Pues decía No Tú compras muy caro Que haces que El coleccionismo Esto suba Y además no sabes Que yo lo consigo más barato Y hubo una onda Que se subió mucho a eso Al buscar lo más barato Al chachar Que eso está bien Es chévere Pero también yo creo Que se tiene que reconocer Que si una persona Se ha forzado Ha trabajado Para comprarse lo que quiera Y como Y al precio que quiera Eso es perfecto No cualquiera compra piezas Yo no sé si me alcanzaría Algún día Para comprar una de estas De 24 ¿Cuál es la pieza más cara Que tú has visto en venta? Que tú digas No manches Vi el de Fuco Pero no sé si sea esa O había otra más cara Sí O sea Dentro de lo que es El coleccionismo Como es tan grande Y de tantas líneas Creo que una de las líneas Más bestias Son los Los Mazinger También Esos Son muy caros Es que hay tanto En Japón Hay tanto No Es el Gundam Los Kamen Rider Antiguos Los primeros Godzilla O sea Toda esa nota Es muy muy cara Ya estamos hablando De niveles de 500 mil 600 mil yenes 700 mil yenes Los de Ojalata El Batman de Ojalata No sé si tú viste Ahí hay un video Que conocí al coleccionista Más grande Importante De juguetes De Ojalata Vintas De Japón Se llama Kitajara Yo fui a su museo Él tiene unas figuras Que cuestan Dos millones de yenes Son 20 mil dólares Aproximadamente Alam 20 mil dólares 20 mil dólares Estamos hablando De 400 500 mil pesos mexicanos O sea Medio millón Alam Así Y él no tiene una O sea Tiene un museo O sea Ya el coleccionismo Llega a un nivel brutal Y yo no te miento Que él me enseñó Pues estuvimos cenando Y está el video ahí Y él me decía Ya entré fuera de cámaras Me enseñé el video De un dinosaurio De Jurassic Park El primer dinosaurio Que se usó O sea La máquina que se movía La que se usó En la película Es que ya estamos hablando De coleccionista Ya de nivel De otro nivel O sea ya no están Como nosotros De que Ay mira lo conseguí 100 pesos más barato Funko Pops O sea no 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 Esos güeyes Si van a lo que van O los gatos samuráis Yo con mi gato samuráis Que a ella me da vergüenza El cielo Yo tengo mi gatito samuráis Pero Pero no Eso ya es Ligas mayores Que pasa Que aquí en Japón Había una persona Que era tan fan De Jurassic Park Que compró De De Estados Unidos Estamos hablando Hace 20 No sé cuándo fue El primer Jurassic Park Compró El El dinosaurio El original De la película El que se mueve El que se mueve El 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 tiranosaurio Rex O el Velociraptor El que se mueve Lo tiene ahí en Ahí en En Japón Que pasa Que él como coleccionista Quería comprarlo Pero para eso El primero tenía que Comprar Un Un terreno Para poder armarlo De tal manera Que la gente Lo pueda ver Porque me decía Si la gente No lo va a poder ver ¿Para qué lo quiero? Me entiendes ¿Para qué lo quiero? Y Entonces me dice Que cuando él lo compró Lo compró Creo que a 2 millones De dólares Una cosa así Pero fíjate Que está bien interesante Eso Y me gustaría Llegar al final De este video Con otra cosa Muy interesante Que es Los eventos De anime Y de coleccionismo Que hacen en Japón Uno de los más importantes Según yo Es el pop-up De Tamashination Y que estuviste apenas Hace como una semana Aquí en México Va a estar Esta semana Este sábado De hecho yo quiero ir Este sábado hay una de esos Pero creo que en Japón Fue hace como una semana Vi tus historias y todo Ese evento Ya no se hacía Desde el corona Porque se cerró Obviamente se hacía Solamente virtual Y todo Pero no era lo mismo Para mí era un tema Bastante importante Y el gran problema Que hubo Fue que no dejaban grabar Si no No dejan No dejan No dejan grabar No dejaron grabar Que en el 2019 Si todo el mundo Estaba grabando Pero te digo una cosa O sea Todo el mundo grabó O sea Yo he visto videos De aquí de México He visto videos De la pop-up Pero yo fui el primerito Que llegué O sea Eso sí te lo puedo decir Porque yo fui el primerito Que llegué No ha habido nadie Que haya llegado antes que yo A menos que sea De la preproducción Y yo entré tercero Por baboso No porque yo estaba primero Porque yo estaba primero Porque mi oficina Está ahí nomás al costado Yo estaba primero Y por hacerme el gracioso Por hacer la cámara Señores Y que ya estamos aquí Se pasaron los dos Madres Uno Dos Por payaso Por payaso Por payaso Por creerme el youtuber Ok Entonces cuando yo llegué Ellos sabían Ellos iban directamente A un tema Porque no era tanto El caballero zodiaco Ellos Los chicos Que habían entrado Pero yo sí fui A los caballeros zodiaco Yo fui el primero Entonces todas las fotos Yo subí un montón Yo subí casi como 500 fotos En línea En las redes sociales Y yo le dije a la gente Compártanlo Chicos Por favor Simplemente digan Pónganme etiqueta Entonces A mí una cosita Que no me gustó mucho Es que muchas tiendas Muchas tiendas Agarraron la foto Y no pusieron los créditos Y le digo No hay problema O sea Para la gente sí Pero para la tienda No Ahí sí tienes que poner mi foto Pero es una cosa Claro Pónganme créditos Me decía No, no No sabíamos Ah, ya perfecto Y ya no hubo roche De ahí ya No hubo ningún problema Al contrario La gente muy amable Me dice No, no sabía No, no hay problema Simplemente ponme esto Porque si es para negocio Puta, mínimo ¿No? Pues sí Durante esos momentos Que estuve viendo Yo veía Que había gente Que estaba filmando Pero así No Era imposible Controlar a todo el mundo Pero más o menos ¿Cómo es un evento En Japón de esos? No hay tanto Como en Yo lo veo en Estados Unidos Una barbaridad Cuando veo los eventos así Porque hay tanta, tanta gente Aquí los japoneses No son tan Tan fanáticos No es que sean Pues son Sí, no son Hangares de avión Pues como hay en Estados Unidos Es más pequeñito Más controlado Hay unos que sí El de De los videojuegos Que hubo este año De los games El Expo Games Ese sí fue grandazo Grandazo Y vino un montón También está en el canal Ahí sí Hice cosplayers Y todo Pero ahora todas las cosplayers Están con máscara Así que como que le quitó También la gracia Pero sí Todo bien organizado Todo bien bonito Vimos muchas cosas De Dragon Ball De Saint Oseya De Naruto también Que hay gente Que no le gusta Naruto One Piece Y todo eso Dicen No, yo quiero Dragon Ball No importa No hay esa espectacularidad Que en el 2019 Sí me pareció mucho mejor Porque entrabas Y veías a las Valkirias Enormes De Robotech Venías a los Voltron Así grandazos Cuando entrabas Al evento Eso sí fue Era como ver la Comic Con De Estados Unidos Que sí hacen unos eventos Impresionantes Pero ahora ya está Un poquito más Más controlado Lo bueno es que Fue bastante variado Fueron muchas cosas Que enseñaron Eso sí fue lo bonito Dos piezas de Dragon Ball De estos de S.H.P. Wars Y dos piezas De Caballeros de Midglot Y X Que nos pudieras Recomendar que digas Esas tienen que tenerlas En su colección Por estos motivos Por ejemplo Si eres coleccionista O no eres coleccionista Y no quieres tener Todas las figuras De Saint Seiya Si no quieres tener Todas las figuras De Saint Seiya Solamente quieres tener Una Que digas Esta bonita Yo te recomiendo El Seiya Sagitario 24K Con eso es suficiente Te vas a gastar Tu vuelta Porque está subiendo Ahorita ya está llegando A los 800 900 dólares Pero es una figura Que tú la pones En cualquier lugar De tu casa Y todos tus amigos O toda la gente Va a venir Y va a decir Wow La va a voltear a ver Con una nada más Es suficiente Esa sería mi recomendación Y lo que es Dragon Ball Ahí sí ya es Un tema muy amplio Yo soy de los que Me gusta mucho Trunks Yo soy fan de Trunks Trunks, ¿verdad? Trunks del futuro Creo que muchos de nosotros O Gohan de O Vegeta O el Vegeta Pero con el de Majin Buu Creo que ese Vegeta Tiene power Alguno de esos dos Sí recomendaría Definitivamente Que Trunks viene Para el siguiente año ¿No? De evento Creo que viene Trunks Para el siguiente año Ese de ahí Yo ya conseguí Algunos para la página El Vegeta Está El Trunks del futuro El Vegeta no El de Vegeta Lo puede conseguir Creo directamente Ok, pero el Trunks Sí es complicado Concibirlo No, no es tan complicado Pero era una cosa Que quería tener Sí o sí Porque hay gente Que no puede acceder Tampoco a comprar En México No hay gente Que vive en otros países Y no puede comprarlo Por último Y ya para despedirnos Que le puedas invitar A los que quieran Comprarte Este, cómo lo pueden hacer Te mandan mensaje Cómo se ponen de acuerdo contigo Sí, primeramente Agradecerte Por haberme invitado Y bueno Darme la oportunidad De compartir Con la gente Mi tienda es AnimeJapanGui.com Van ahí Y ahí pueden comprar Es como cualquier tienda online Agarran el producto Ponen su país Para que le haga el cálculo Cuánto va a costar Qué métodos de envío Están disponibles Se puede pagar en tarjeta Paypal Hasta en criptomoneda O sea, en todo Ah, bien No, sí La tecnología japonesa Sí, no Ok Ya te digo Hay gente que el tema De la criptomoneda Se está yendo Algunos a pique Algunos no quieren esperar Algunos saben que va a subir Entonces en vez de perderlo Prefieren usarlo Para comprar algo O algunos que no pueden Convertirlo a efectivo Porque le caen los impuestos Que eso también pasa Hay gente que prefiere Tenerlo en la wallet Porque si lo pones En efectivo Ya te codió el Claro También prefieren comprar Entonces también Por eso lo he hecho También Espero algún día Podamos estar por allá Por Japón Creo que sería un sueño Estar por allá Pero sí Vayan a seguirlo Por favor mis hermanos La verdad es que Apenas nos conocimos ahorita De hecho no nos habíamos visto Habíamos platicado un poquito Pero la verdad es que me llevé Súper bien contigo Muchísimas gracias por tu tiempo Por tu espacio Espero que sigas Con tu canal creciendo Que lleguemos al medio millón Al millón Y todo eso Que vaya creciendo Y más con lo que estás haciendo ahorita De nuevos proyectos Y todo eso Muchísimas gracias amigo Te mando un fuerte fuerte abrazo ¿Cómo me despediría en japonés? Sayonara Sayonara Sí, tal cual Sayonara Muchísimas gracias amigo Te mando un fuerte fuerte abrazo Y ahí estamos poniendo Este cortico It sound right boy Y ahí estamos poniendo Y ahí estamos poniendo